Muchachita de los ojos tristes No te quiero ya ver más llorar Hagamos historia Richard TV Santeliz Amor José Moreno Ese es la chica de los ojos tristes Esa noche para Janet Que se ha cumplido años hasta Casalita la bella Superluki José Moreno Borja Que bella Dice Conchachita de los ojos tristes Acá vamos y son Esa noche para sonidos Con Quisida, Cerdán, Puebla Para mi compadre Para sonidos de La Roca Los Ángeles de la Iglesia Esa noche buenos y Buenos inseparables Buenos imparables Unos imparables Unos imparables Unos imparables Talle 23 Talle 23 Talle 23 Imparables chino Imparables en el silencio Super Lukey Todos los imparables Super Lukey Ya llegaron hoy Conchachita de los ojos tristes Corregidos mentados Richard Sacardán, Puebla Todos los caguamos hoy José Moreno Sonidos super Lukey Esa noche para Cochillo Para Chaco Para el mundo segura El Pelot Esa noche para mamá El Guidel Todo el barrio de Sambra Para sonidos super Lukey Son los que más brazos Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Sonido super Lukey La familia Hernández Tropicón la acuario Sonido bombazo Ya llegó Ya llegó mi compadre Sonido bombazo El sonido bombazo Es un muchachita De los ojos tristes Ahora mira muchachita Yo te quiero amar Todos los finimos Vanateales De Tansalita la bella De Tansalita la bella Que bella El sonido gas Y desde la universidad De la cumbia Robin de Villa El señor Y Randy García El Cochillo Barrio Dos barrios de Sambra Presente super Lukey Son Que venden las luces Que venden las luces Amigas De hecho nada La presidenta De la banda de Santa Cruz La banda de Santa Cruz De que se pase Esta noche Escuadrón de la muerte Profecciones contigo Super Lukey De la banda De la T.L.B.M. Esa noche contigo Super Lukey Soy De esta noche Hermano En el Sambra Todos los finimos Vanateales Acosometa Acosometa Se levanta Desde Hawái La Bambina Galindo Esa noche Pero famoso Babón Vázquez Desde México Para mi amor Esa noche En Chancolón Es 187 Hoy Ya llegó esta noche Esa noche En Chancolón Es 187 Vamos a bailar Richard TV Richard TV Hagamos historia Que se los ángeles California Suéltale Suéltale Baila La cumbia Perrona Baila La cumbia Perrona Muchachita De los focos Trisex Trisex Vanapanoel Richard Junior Richard De Sacatlan La realización De los Primos Unidos Hoy Contigo Super Lukey La banda de Hidalgo La banda de Hidalgo Sonido Super Lukey Que buena la luz Super Lukey Super Lukey Super Lukey Todos los niños En la noche Vamos a Rony Vamos a bailar El famoso Rony Los niños De la noche Hoy Ya lo verás Verás como la vida Mora florece Como todas las florestas Hasta la amanece Ahora mira muchachita Yo te quiero amar Por favor Dime que si te lo Ya llegó esa noche El sonido De Fulia Seca Sonido De Fulia Seca Desde Acatlan Hidalgo La banda de Acatlan Hidalgo Acatlan Hidalgo Escuadrón de la muerte Producciones Lukey Producciones Super Lukey Los lo quita la bella Desde la universidad Para el bacario Para Cris Cecina Esa noche Para la pequeña Ket Gretel Para los niños De la noche Para Juanito Saimo Que ya se en el soner Sí señor Los que madrazo De madrazo Sonido Sonido Conmigo El famoso Chorro El famoso papá Mesa Se se fue en la bella Cuervita la bella Acá bella Cuántima Cachito Se va en la cumbia Esa noche Buena Bucky La banda de California Super Lukey Acá Mase Sonia Dice Super Lukey Bienvenido A California La banda Esa noche Contigo Esa noche Los niños De los niños En la noche Para Blanca S Aquí en California Sí señor Ya se van las cumbias Cuántima Cachito Se va en la cumbia Aconexion Demas Se va Y de Chigones Seguían Deciones a ver La mamita imparable Tienes que conocer Imparable Chino Imparable Silasio Danna El Silasio Juniors Para Lupe Para Lupe